Música Ese es el coronarino que quiero raspar el cuero Abre la puerta vaquero que comienza el paladero Ese es el coronarino que quiero raspar el cuero Huevo, quita, quita y cuero Que hace que se sienta no me pulga ni el sombrero Huevo, quita, quita y cuero Que hace que se sienta no me pulga ni el sombrero Música Por ahí viene un hierro, viene bien montado Que te gusta alegre, tenganle cuidado Por ahí viene un hierro, viene bien montado Que te gusta alegre, tenganle cuidado Ay que sí, te doy que sí Que te alegre es puro poltron Ay que sí, te doy que sí Que te alegre es puro poltron Música Música Música